El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó por unanimidad las nuevas normas de progreso y permanencia en las titulaciones oficiales de grado y máster de la universidad. La presidenta del órgano, Ana B. Suárez, explicó que estas normas buscan facilitar el avance académico de los estudiantes, a la vez que promueven un uso eficiente de los recursos públicos. La nueva normativa supone la ampliación del margen de créditos ECTS al que pueden matricularse los estudiantes, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes en la planificación de su trayectoria académica. Asimismo, se ha introducido una medida que evita penalizar a los estudiantes que no se presenten a una convocatoria, de modo que ésta no se contabiliza si el estudiante no realiza el examen. También se mantiene la obligatoriedad de matricularse en las asignaturas no superadas de cursos anteriores, lo cual asegura que los estudiantes fortalezcan su base de conocimientos antes de avanzar a niveles superiores. Además, se establece la necesidad de superar un mínimo de créditos anualmente, con medidas de ajuste en la carga de créditos del curso siguiente para aquellos que no alcancen este umbral, buscando así un equilibrio entre flexibilidad y exigencia académica. Ana B. Suárez informó a los miembros del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que comparecerá en la Comisión Parlamentaria de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el próximo 30 de octubre. ¡Gracias! Ana B. Suárez! ¡Gracias! 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 Gracias.